bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones el núcleo de la tierra se está enfriando rápidamente en algunas regiones y los científicos no saben por qué aunque ha estado encendido con magma desde hace miles de millones de años el núcleo de la tierra está perdiendo calor sin explicación aparente se registró a raíz de ondas sísmicas que atraviesan al núcleo de la tierra a partir del monitoreo de temblores subterráneos generados por movimientos telúricos los científicos se dieron cuenta de un fenómeno natural que nunca se había observado antes el centro de nuestro planeta se está haciendo cada vez más frío sin explicación aparente un núcleo de magma que se enfría también conocido como endosfera el núcleo de la tierra está constituido casi exclusivamente por material rocoso encendido entre los elementos que lo constituyen están el hierro níquel azufre y oxígeno que permiten que el centro de nuestro planeta se mantenga como una bola de fuego en actividad este comportamiento podría estarse modificando sin explicación aparente de acuerdo con un estudio reciente el núcleo terrestre está perdiendo calor mucho más rápido debajo de indonesia que de brasil de manera general las ondas se mueven aún más rápido cuando viajan entre los polos norte y sur que cuando lo hacen a través del ecuador a esta discrepancia se le conoce como anisotropía sísmica sin embargo de acuerdo con un artículo publicado en nature geosciense estos movimientos podrían estar modificando la temperatura del centro de la tierra el problema es que lo está haciendo con un patrón desequilibrado que ha desconcertado a los científicos que monitorean estos cambios la clave podría estar en la formación de cristales de hierro que se forman con mayor celeridad año con año una historia geológica inestable la historia geológica de nuestro planeta ha sido inestable desde hace miles de millones de años el registro de estos nuevos cristales de hierro que generalmente se encuentra en estado líquido al interior del núcleo de la tierra podría ser una más de estas modificaciones cósmicas que corresponden a su propia naturaleza de acuerdo con el autor principal del estudio daniel frost sismólogo de la universidad de california en berkeley estas nuevas formaciones de cristal podrían estarle restando energía al núcleo encendido de magma el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo aleja el calor del núcleo interno lo que hace que se congele explica el experto esto significa que el núcleo exterior ha estado recibiendo más calor del lado este bajo indonesia que del oeste bajo brasil según frost este enfriamiento desequilibrado no puede entenderse sin mirar las otras capas de nuestro planeta cada una influye lo que está pasando debajo de la otra si los otros mantos se están enfriando naturalmente el núcleo también lo hará sin embargo la pregunta que inquieta a los científicos que trabajaron en el estudio es porque un espacio está más frío que el otro en lugar de obedecer un patrón más uniforme frost estima que las placas tectónicas tienen parte de la responsabilidad en este fenómeno insólito otra posible explicación está ligada al campo magnético terrestre a pesar de que ésta podría ser una de las explicaciones posibles todavía no se sabe con certeza qué efecto podría tener este enfriamiento en el núcleo o lo que es más en la vida sobre nuestro planeta gracias por vernos no olvides comentar y compartir